El primer edil ha informado con total satisfacción de la reunión que tuvo lugar ayer con los propietarios de coches de caballo en la que pudo consensuarse el cambio de la parada de la plaza de abasto, un problema que atribuyó a un malentendido. Este equipo de gobierno ha tomado una serie de decisiones que son importantes, que creo que hay que tomarlas, los ciudadanos nos han puesto aquí para que tomemos decisiones y había una decisión que había que tomar y que desgraciadamente pues sí es verdad que perjudicaba a una serie de coches de caballo, pero también es cierto que era una decisión que a la hora de valorar entiendo que los ciudadanos de Chipiona podrá haber pues mucho más consenso a favor de esta decisión que hemos tomado que personas que estuviesen en contra y como ha sido el pedirle a los cocheros de los coches de caballo pues que no se haga una parada justo enfrente del mercado de abasto. Entendemos que es una calle Víctor Pradera muy pequeña, con una cantidad de tránsito impresionante, con muchísimas personas caminando por esa calle continuamente, con un acerado muy pequeño, un acerado muy dificultoso a la hora de poder transitar y donde los coches de caballo pues prácticamente estaban encima del acerado. Nos encontramos con una situación en la que una persona con un carrito, un niño pequeño o simplemente una persona mayor que estuviese en una silla de ruedas pues prácticamente no podía caminar sin el riesgo de que en un momento dado pues pudiera ser o bien pisado por un coche de caballo o bien porque nos encontráramos con que el mero hecho de que algún animal pues tuviese que hacer sus deposiciones pues pudiesen manchar y pudiesen no permitir el tránsito normal. Existen también allí en una zona con muchísima cantidad de comercio, pequeños comercios, que están esperando los dos meses de verano para poder trabajar y que les dificultaba el poder acceder a esos negocios puesto que todo el frente de sus negocios estaban ocupados por estos coches de caballo.